¡Suscríbete! 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 ¡Aquí va! ¡Allá! ¡Allí a la izquierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¿Qué pedís? ¿Dónde estaba? Está arriba y como lo está viendo. ¿Eh? El que ha salido por aquí y no ha podido. Oye, que tiro las pedo, macho. Que va lejos, ¿eh? Por el perro, timita. Que tiro las pedo. Muy bien, cojo. Muy bien. Dámelo. Dámelo. Aromato.